Y al cierre es tiempo de conocer cómo avanza el evento denominado Talento Pacífico. 30 jóvenes de la ciudad comenzaron el proceso en el concurso Talento Pacífico, el cual es apoyado por diferentes empresas privadas, entre estas Gane Su Red Buenaventura. A menos de un mes que finalice la competencia, quedan 15 participantes que se disputan el título del mejor en las categorías baile, canto, poesía y actuación. Bueno, Talento Pacífico se inició con unas convocatorias que realmente tuvieron muy buena acogida. Ya tenemos por la segunda gala, vamos para la tercera gala y la final es para finales de septiembre. Tenemos programada la final, pues queremos agradecerle a todas las empresas que nos han apoyado lo que es Talento Pacífico, sobre todo lo que es Apuestas Unidas, Continental de Aduanas, el noticiero de Buenaventura que también nos ha dado un gran apoyo. La empresa Gane Su Red Buenaventura ha sido pieza fundamental en el desarrollo del concurso que busca apoyar a los mejores artistas de la ciudad. Bueno, Apuestas Unidas ha hecho un gran papel, sobre todo lo que es Talento Pacífico, nos apoyó con unas camisetas para los chicos que realmente se sintieron identificados atrás de la camiseta de este Talento Pacífico. Apuestas Unidas es una empresa que tiene mucha responsabilidad social en Buenaventura porque este es un evento donde los chicos pueden mostrar sus talentos y realmente ellos están muy agradecidos con esta empresa que está apoyando el talento local de Buenaventura. El próximo 23 de septiembre se llevará a cabo la final de Talento Pacífico donde el mejor de todos los concursantes recibirá grandes premios. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. A continuación, el espacio informativo de la alcaldía municipal. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!